Hola gente, les habla Tony Mari, saludo a todo el mundo que va a ver este video y nada, os dedico a esta canción, espero que os guste y suena así de bonito Todo cambió cuando te fuiste, sentí un vacío sin ti Déjame decirte que te extraño, están a tus labios y tus besos Mi cama y tu cuerpo te añoran, una ha logrado cambiarte Escribo hoy para que me escuches Y vengo a decirte que Amo, vino, pele, maneme, pero gané, amazú, mayone Machiru obitango, como así sé, en un gozí yemae Machiru obitango 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 Y dice, estoy en el agonado Y dice, a usted no necesito caro Lujer, ¿cómo quieres que te lo diga? Machiru obitango Toma si sé, en un gozí yemae Machiru obitango 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 Yo lo he mirado sin ti Yo solo intento sobrevivir Tus amoros no me dejan dormir Por favor, yo quiero que me escuches Mentiras Que nos cerramos Que equivocamos Pero nos arrepentimos Que en mi cuarto hierro de carta Te la describo cada vez que pienso en ti Ah, qué error cometí Son dos años ya sin ti Llorando Reflexionando Buscando salidas a esa situación Ya Esto ni mar insuperable Tú sabes que no necesito cable Llevo muchas cartas enviándote Y no respondes a ninguna Y quiero que escuches esto que viene en el coro Y dice así Amo, mi nao, pele, maneme Machiru obitango Como así sé Tengo GMA Machiru obitango Machiru obitango Chiru obitango Chiru obitango Chiru obitango Chiru obitango Amo, chiru, sané, maneme Yo, ganama, sumayone Chiru obitango Chiru obitango Machiru obitango Mungo GMA